Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Si eres nuevo por aquí y aún no me conoces, mi nombre es Mabel Rodríguez y el día de hoy te voy a enseñar la rutina de piel que debes de seguir para obtener una piel como esta, para que el maquillaje te quede así de bonito, te dure más tiempo, no se acartone sobre todo, que creo que lo que generalmente nos pasa es que el maquillaje se nos acartona, pero creo que es porque no preparas tu piel antes de eso. Así que continúa viendo este video para que puedas aprender. Luego de que tu rostro esté limpio, lo que vamos a comenzar a ponernos es un tóner. Un tóner, yo voy a utilizar este de la marca Good Molecules. Generalmente en la parte de atrás trae la manera de aplicarlo, las instrucciones. En el caso de este tóner, a mí me gusta muchísimo la marca de Good Molecules por muchas razones, una de ellas es que es bien económica. Número dos, es que casi todos sus productos son para noche y de día, así que no te vas a confundir y decir, ¿cuándo me pongo este producto? ¿Me lo pongo ahorita de día o más tarde? Generalmente todos traen también en esta zona las instrucciones de uso y también como se pueden dar cuenta, en esta zona de aquí tiene un sol y una luna, lo que significa que este producto se puede poner tanto de día como de noche. Generalmente los tóner, hay dos opciones de ponértela. Una es directamente con la mano, ponerlo así en tu mano que esté completamente limpia y empezar a agitar, bueno, agitar no, a frotar y luego comenzar a dar toquecitos en nuestro rostro. Otra manera es hacerlo con un algodoncito. Este lo acabo de abrir para que vean lo mucho que me gusta. Justo lo tiré, creo que hace como dos días el anterior y he estado utilizando uno de Pixi Beauty que también me gusta mucho, pero en este caso vamos a usar este. Lo que vamos a hacer es humedecer nuestro algodoncito, si es en el caso que van a usar algodón y luego dar toquecitos, toquecitos presionando suavemente en la piel. Muchas veces, y este comentario lo recibo creo que a diario por todos lados y es que el maquillaje me arruina la piel, el maquillaje me hace granitos, no es el maquillaje. Aunque seamos sinceras con nosotras mismas y sepamos que no es el maquillaje, lo que pasa es que no nos estamos preparando la piel, no cuidamos nuestra piel después de quitarnos el maquillaje y por obvia razón te va a hacer daño a la piel. Entonces es muy fácil culpar al maquillaje y no ver lo que estamos haciendo bien o mal. El orden para ponerse los productos también es fácil para que no te pierdas. Tienes que ponerlos de acuerdo a la consistencia de cada producto. Entre más líquidos son, vas a poner primero. Entonces, ¿por qué comenzamos con el toner? Porque es el más líquido, o sea, prácticamente es agua. Lo siguiente sería nuestro suero, si ven, también es líquido, pero tiene un poquito ya de consistencia. Lo siguiente sería la crema hidratante que ya viene siendo con más consistencia y así sucesivamente los productos que entre más consistencia tengan los vas a ir poniendo en ese orden para que más o menos tengas una idea de acuerdo a los productos que tú tienes. Como segundo paso sería este que es una vitamina C. A mí me gusta el olor de esta, me encanta. Esto es un nuevo producto de la marca La Roche de Posay y es un serum que tiene vitamina C. Vean, aquí está por acá. Déjenme saber en los comentarios si quieren los links de estos productos para dejárselos. Y lo que hace es que te lo pones así, luego haces esto en tu manito y lo vas a comenzar a poner por todo tu rostro. Me encanta el olor de esa vitamina, me encanta. También un punto muy importante mencionar es que debes de esperar que cada producto se seque antes de aplicar el siguiente, porque si no, no vas a darle chance al producto a que trabaje en tu piel. El siguiente producto que tendrías que aplicar es una crema hidratante. También recuerda de todos los productos que te apliques sean de acuerdo a tu tipo de piel para que tu piel los reciba de la mejor manera. Si eres piel seca, por ejemplo, y te pones una crema como la que yo me voy a poner ahora, no te va a gustar porque es una crema en gel. Y lo que la piel seca necesita son cremas súper hidratantes, que tengan la mayor cantidad de hidratación. Y las cremas que son en gel tienden a tener menos hidratación. Entonces es ahí la importancia de saber qué tipo de piel somos y ponernos el producto de acuerdo a nuestro tipo de piel. Entonces lo siguiente sería una crema hidratante. Lo que generalmente yo hago, recuerden, las manos estén totalmente limpias, en comienzo a dar masajitos por mi piel, haciendo un levantamiento. Me encanta esta parte, chicas. Les cuento que yo casi no utilizo contorno de ojos casi siempre todos los productos, excepto el protector solar, me lo pongo en esta zona de las ojeras. Así que siento que no es indispensable ponerte un contorno de ojos si todos los productos los puedes llevar ahí mismo. Una vez esté seco, ahora vamos al siguiente producto. Un protector solar. Esto es el paso creo que más importante de todo esto. Recuerden la importancia de ponerse protector solar. Ya les hice un video que creo que cuando vean este video ya tienen que haber visto el video de donde estoy explicando acerca de los protectores solares, cuándo ponérselos, cómo ponérselos, cuáles son los favoritos y todo. Así que les voy a dejar el video, el link de ese video en la descripción de este para que puedan pasar a verlo después, si en un caso no lo han visto, acerca de los protectores solares. Entonces aplicamos protector solar. La cantidad que los dermatólogos recomiendan es lo que quepa en tus dos dedos, más o menos así, ustedes ponen eso. Y esta es la cantidad correcta de aplicarte protector solar. A mí me gustan muchísimo estos que tienen colorcito. Así que comenzamos a aplicar. Este es uno de mis favoritos y hablo de él en el video, así que no me voy a detener mucho aquí. Solamente recordarles que se ponga protector solar. Este a mí no me arde en mis ojitos, así que me gusta muchísimo. Esta es la cobertura que ese protector solar me da para que vean lo bonito que queda y es por eso que es uno de mis favoritos. Si yo no me maquillara el día de hoy, si no me fuese a poner base, polvo y demás, este sería mi último paso del skin care. Y ahora lo que yo hiciera es sellarlo con polvo. A mí me gusta utilizar este que es el infalible de la marca de L'Oreal. Me gusta porque tiene un color muy muy bonito, tiene una cobertura. Me gusta poquito no aplicarlo así a secas como lo estaban haciendo en TikTok. No me gusta eso. Me gusta aplicarlo con una brochita así sueltito, solamente para sellar este protector, porque como se pueden dar cuenta, brilla un poquito. Así que lo que hago es sellarlo y listo. Así termino mi día cuando yo no me pongo base de maquillaje. Pero el día de hoy sí nos vamos a poner base de maquillaje, pero antes voy a hacer mis cejitas y regreso. Y volví con mis cejas listas. Ahora sí, vamos a ponernos nuestra base de maquillaje. Esta cobertura que me da el protector solar, a mí en lo personal me gusta bastante. Como les repito, yo simplemente podría andar así todo el día. Así que voy a aplicar mi base de maquillaje con una esponja. Recuerda que si pones tu base con una esponja, esta debe estar húmeda, completamente húmeda. Y entre más suavecita sea, mejor es para ti. Estas que yo estoy utilizando son de Amazon. Les voy a dejar el link del kit, porque es como una bolsa que compré donde vienen muchas de esas. Creo que 5 o 6, no recuerdo exactamente el número. Tiene que estar húmeda con agua. Ustedes van al chorro de su baño y simplemente lo pone y comienzan a exprimir hasta que esta se humedezca completamente. Pero recuerden que no tiene que chorrear. O sea, tiene que estar húmeda, pero no chorreando. Ahora sí, a toquecitos, voy a comenzar a poner mi base de maquillaje. Recuerden hacerlo a toquecitos para que el acabado sea bonito. Más o menos de esta manera. Vean qué bonita cobertura tiene esta base. Una vez esté mi base lista, así con mi base húmeda sin sellar, voy ahora a poner mi contorno. A mí me gustan muchísimo este tipo de paletas, porque siento que puedes comprarla si sepas tu color de piel o no. Muchas veces también batallamos a la hora de encontrar nuestro contorno, así que cómprate una paletita de estas, que seguramente cualquiera de esos tonos te va a servir como, por ejemplo, tanto para bronceador como para contorno. Me gustan muchísimo estas de la marca Palladius Beauty. Y voy a comenzar a ponerla con una brochita como esta. Voy a tomar estos dos tonos. Y lo que voy a comenzar a hacer es a dar toquecitos desde este lado. Voy a llegar hasta donde finaliza mi ojo sin pasarme más. Doy toquecitos, toquecitos y difumino tantito para la parte de arriba, así. Más o menos ahí, vean qué efecto tan bonito hace el contorno. Ahora, en este lado de la barbilla, hacia abajo, para oscurecer esta parte y que se nos vea menos la papadita. También en la parte de la frente, solo poquito, poquito. Si eres de frente un poco más grande, entonces lo bajas un poquito más. Más o menos ahí. Ahora, nótese la diferencia de un lado con sombra más repingadito y vean el otro lado más redondito. Pasamos ahora a ponernos el rubor. Voy a estar utilizando este de la marca Rare Beauty. No sé si ya se dieron cuenta para este punto del video, pero yo no utilizo corrector. En lo personal, siento que no lo necesito. No me gusta ese montón de producto ahí, que luego lo único que hace es acentuar tus líneas. Yo siento que así me queda perfecto. No tengo ojeras marcadas, ni oscuras, ni profundas. Así que por ese motivo yo omito el corrector y no lo utilizo. Pero si tú tienes ojeras oscuritas o un poco más marcaditas, entonces es el momento de ponerte el corrector después de la base del maquillaje. Pasamos ahora al ruborcito. Damos toquecitos. Este es en crema. Ya les dije de la marca Rare Beauty. Y lo voy a colocar a toquecitos, más o menos así. También un poco para arriba. Ya no me gusta poner el rubor así como lo que se acostumbraba a hacer, las chapitas rosaditas, sino que más o menos se está colocando así. Y me gusta muchísimo el efecto que da. Más o menos así. Vamos por aquí también. Vean qué bonito. Es momento aquí del iluminador. Si no te gusta, puedes este paso saltarlo. Si es que no te gusta el iluminador, a mí me gusta bastante. Voy a utilizar este que me acabo de llegar en una colección que está súper bonita. Vean, es como el empaque de los Kellows. ¡Ay, qué lindo! Y lo que vas a hacer es a darte un poquito de luz en esta zona. Déjenme, voy a traer un espejo. Lo que vas a hacer es que vas a poner un puntito de luz en la zona más alta de tu mejilla. Lo voy a hacer en ambos lados porque siento que tomé mucho producto. Vas a hacer un puntito de luz y luego vas a difuminar un poquito hacia la parte de arribita. A mí también me gusta darle unos toquecitos con el dedito para que te quede un poquito más difuminadito y no tan concentrado como lo hace la brocha. Si es para fotos, la verdad que sí me gusta ponerlo bastante. Pero el día de hoy, voy a salir ahorita después de grabar este video, voy a una cita con el dentista. Así que no quiero ir tan, ya saben cómo. Y más o menos ahí. Ahora es momento de sellar. Yo lo hago de esta manera porque no me gusta sellar mi base y luego poner más productos en crema o en polvo porque siento que no se difuminan bonito y es aquí donde yo voy a sellar. Voy a tomar mi polvo. Voy a utilizar este de la marca L'Oreal y lo voy a tomar con una brochita. Sacudo exceso y voy a comenzar a sellar primeramente mi nariz. En mi caso es mi zona grasa. Así que voy a tomar un poco más de producto y sigo poniendo en mi nariz, en mi barbilla. En mi frente. Y ahora tomo producto un poco más y lo voy a pasar por este lado que se acuerdan que no pusimos producto. Un poquito en las ojeras. Miro hacia arriba para que no me quede ninguna línea. Y ahora doy un toquecito aquí para que más o menos se quede todo muy, muy bonito. Repito, en este lado, en las ojeras, tomo un poquito más, sacudo y ahora paso una vez aquí y listo. Y por último, un sellador de maquillaje. Esto lo que hace es que este maquillaje te dure más tiempo, sea antitransferencias. O sea, si vas a hacer un evento, si vas a asistir a un evento donde vas a sudar, este tipo de selladores va a ser que cuando sudes no te chorre el maquillaje. O sea, hay tantas ventajas de utilizar un sellador de maquillaje. Así que si aún no lo tienes incluido en tu rutina, es momento de hacerlo. Y este es bien fuerte porque es de bastante, bastante duración. Así que lo que yo hago es que dejo de respirar porque no me gusta mucho el olor para ponerlo. Y listo. De esta manera podrías conseguir una piel así de bonita. Voy a tratar de acercar un poco el video para que puedan ver más o menos cómo es que la piel se ve de radiante. Recuerden que es un conjunto de cosas, tanto el cuidado de la piel como la rutina después de quitarme este maquillaje porque obviamente yo no me voy a ir en la noche a dormir con todo esto que me puse. Tengo que retirarlo también y ya tenemos un video de cómo retirar el maquillaje correctamente. Así que también se los voy a dejar en la descripción del video para que puedan aprender todo esto junto y así pueden lograr una piel así de bonita. Gracias por verme. Recuerda que en la descripción del video va a quedar mi página web donde puedes encontrar todos mis productos favoritos. Y te lo voy a dejar aquí en la pantalla. Puedes visitarla por medio de Google y ahí vas a encontrar mis productos favoritos de Amazon, las marcas con las que trabajo. Por lo tanto, códigos de descuentos con los que puedes adquirir productos a un muy buen precio. Gracias por verme. Te invito a que te suscribas al canal dándole ese botoncito que está por ahí que dice suscribirse. Y si ya estás suscrito, puedes prender la campanita para que no te pierdas ningún video. Gracias por verme y nos vemos en la próxima. Bye, bye.